Hoy es viernes y hoy tenemos nuestra sección de análisis fiscal y contable con el maestro Gerardo Flores. Ya está aquí con nosotros el maestro en impuestos Gerardo Flores de el grupo CAES, de aquí de Jujutla, ¿verdad? Para hablar sobre temas que pues no podemos conocer de otra manera, más que preguntando, informándonos y para eso hicimos esta sección especial, para abonar en la cultura de este tipo, en la cultura fiscal y contable. Así es que le doy la bienvenida. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buenos días, Ernesto. Muy bien, gracias a Dios. Rápido que se nos va la semana, ¿verdad? Exacto, ahora sí se pasa. Y ya estamos en agosto. Así es, ya. Ya preparándose para las fiestas de septiembre, ¿no? Exactamente, y después ya rápido se viene Navidad. Así es, viene el Día de Muertos, ese sí le dan más espacio. Terminando el grito, ya empiezan los Días de Muertos y así nos vamos hasta Navidad, efectivamente. Ya el primer día ya empiezan las... no, ¿qué? Primer día de diciembre, no, desde antes empiezan las posadas. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Gerardo, ¿qué nos traes? Hoy vamos a hablar de lo que es los días de descanso por maternidad y paternidad. Perfecto, la última vez que tocamos el tema, pues yo decía que había como 3, 4 meses de permiso, pero no. Vamos a precisarlo. Adelante. Sí, en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo menciona que las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos y en la fracción 2 menciona que disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Sale, entonces son 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto. Prácticamente son 42 días antes del parto y 42 días después del parto. Correcto. Eso es lo que tienen derecho las madres trabajadoras con goce de sueldo, claro. Y menciona la ley que, este, si el patrón está de acuerdo, igual también si lo certifica un médico, 4 de las 6 semanas se pueden pasar para después del parto. Oh. O sea que en lugar de ser, este, 6 antes y 6 después, prácticamente sean 2 antes del parto y sean 10 después del parto. Claro, tiene que ver con que esté de acuerdo al patrón, que lo certifique un médico, que el embarazo está bien, que no es de alto riesgo y también tiene que ver con la naturaleza del trabajo. Si no es un trabajo pesado, pues igual la, este, la trabajadora que esté embarazada quizás sí pueda aguantarse hasta 2 semanas antes para ya tener su incapacidad 2 semanas antes de que esté, esté programado el parto, la fecha. Perfecto, eso es en cuanto a las mujeres por maternidad. Exacto, por maternidad. También se les da, en el artículo 2bis dice, en caso de adopción, también si adoptan a un infante, cuando les entreguen al bebé, igual, este, o al niño, tienen también, este, lo que son las 6 semanas. Oh, qué interesante. Sí. Eso está muy interesante, nunca nos habíamos preguntado eso, si la trabajadora demuestra que va a adoptar un niño, entonces muestra los documentos y le dan un permiso por 6 semanas corrido. Correcto, sí, sí, después de que le dan al niño, ya tiene ya 6 semanas igual con goce de sueldo. Genial, eso está muy bien, vaya, aquí las leyes en México para los trabajadores son como que de primera, ¿verdad? Sí. El problema es que luego no se respetan, ese es el tema. Ese es el tema, correctamente. Sí, sí, pero aquí las leyes en México, la verdad están bastante bien todas, ¿eh? Pero el problema es que a veces no, no se respetan. Si se respetaran todas al pie de la ley, pues en México sería diferente. Sí, hombre, caray, seríamos otra cosa, pero bueno, y hablemos ahora de la paternidad, bueno, ya establecimos los derechos de la mamá, bueno, antes de pasar a la paternidad, también a veces les dan el 10 de mayo, a veces también les dan su día de cumpleaños, a veces también, ¿eso ya es decisión de la empresa o está en la ley? Sí, hay días obligatorios que están en la ley, que son prácticamente el primer lunes de febrero, que es este, en conmemoración de lo que es la constitución, lo que es el primero de mayo. Pero eso es general. Ajá, en sí hay generales, pero el 10 de mayo como tal no es, no está en la ley para dar el trabajo como descanso obligatorio. Ya es, este, pues el patrón muchas veces se los otorga, el día de su cumpleaños tampoco, no está en la ley de que el día de su cumpleaños se tenga que dar obligatoriamente. Ni el pastel tampoco está en la ley. No, tampoco es, ya es, este. Qué feo. Ajá, exactamente, o a veces quizás. El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, tampoco. Tampoco, ese día nada más lo descansan los bancos porque ese día justamente es día del banquero también. ¿A poco el 12 de diciembre? Sí, exactamente, ese día no trabajan los bancos ese día. Sí, pero esos días no están como obligatorios, a veces también por el sindicato son días que se van ganando, ¿no? Aunque no están en la ley para dar el trabajo, pero por sindicato quizás ya, este, lograron que ese derecho de que a las madres trabajadoras se les dé el día de las madres. Correcto, entonces eso ya depende de cada empresa o, no sé, también de los gobiernos. La ley para quienes trabajan en los gobiernos, tanto municipal como estatal, es la misma, ¿son los mismos días? Sí, sí, los mismos días de descanso obligatorio, sí, sí, a veces varían un poquito la ley federal de trabajo que es para las personas privadas que la ley para las personas que trabajan en gobierno del estado, en dependencias del estado, sí cambia un poquito, pero en cuanto a los días obligatorios, sí son los mismos. Correcto, y a veces tienen más ventajas, ¿verdad? Los que trabajan en el gobierno. Sí, 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 a veces sí tienen más derechos que los que están en el sector privado. Perfecto, agotamos entonces el tema de las mujeres de maternidad particularmente y vamos al de paternidad. Exacto, el de paternidad menciona la ley federal de trabajo en el artículo 132, dice son obligación de los patrones, en la fracción 27 bis dice otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Vale, entonces aquí para los padres es cinco días. Cinco días nada más. Cinco días laborables, igual con goce de sueldo por el nacimiento de su hijo o cuando igual, si van a adoptar uno igual, cuando ya les entreguen al infante, tienen cinco días de descanso. ¿Y estos son movibles o tienen que ser al momento del parto? No, tienen que ser después del parto, ahí son en corrección de los cinco días. Y son para que esté con la mujer, ¿verdad? No con los amigos ahí celebrando, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 de hecho... ¿Y hay sanción si se encuentran a trabajar de otro lado en lugar de estar ahí con su mujer? Pues no, no, la ley no menciona. No lo menciona. Pues yo creo que no, bueno, espero que no haya alguno que haga eso, pero quizás sí haya. ¿Qué pasó? Pues compañero en este país, ya sabes. Sí, ¿verdad? Pero sí, son justamente para eso. De hecho, este, ahorita está una propuesta de ley de ampliarlo a 20 días. De hecho, ya se discutió en la Cámara de Diputados, ya fue aprobada en diciembre del 2023. Sí. Ya se votó en comisiones del Senado, apenas ahorita en marzo del 2024 ya se aprobó. Ya nada más falta que el pleno de la Cámara de Senadores... Como es una reforma constitucional, ya nada más falta que el Senado, el pleno del Senado lo vote. Igual, pues yo no veo ningún inconveniente, yo creo que lo van a votar a favor. Y ya, este, ahora van a ser 20 días en lugar de 5, serían 20 días. Ahora, ¿quién los paga? En cuanto a los 42 días anteriores y posteriores al parto de las mujeres, esas las paga el seguro. El seguro social paga esos días. El patrón, pues prácticamente nada más le da los días y no se tiene que preocupar por el sueldo. Los paga. Ah, lo que es el IMSS paga. Es un dato interesante, entonces va a cobrar al IMSS. Va a cobrar al IMSS, sí, con su incapacidad va a cobrar al IMSS. ¿Y cuánto es lo que cobra? Pues cobra con el salario que esté dada de alta al IMSS. Por eso es importante verificar que te tengan inscrita con el salario real. Porque, por ejemplo, si gana 500 al día y la tienen inscrita con un sueldo de, el mínimo, que son 250, que es la mitad, cuando el IMSS le pague su incapacidad, se la va a pagar por 250 diarios. Ok. Y ahí, quizás, pues ya sería hablar con el patrón y decir, ¿sabes qué? Pues nada más le pagaron la mitad, pues págame lo que falta. Así es, así es, sí, sí, efectivamente así es. Por eso mucha gente no quiere que le pague el IMSS, ¿verdad? No se quiere incapacitar porque va a recibir menos. Ajá, exacto, porque paga de acuerdo a como lo tiene registrado. Ahora, ¿y quién paga la de paternidad? La de paternidad, los cinco días, esa la paga el patrón. Esa sí está a cargo del patrón. Al 100%. Al 100%. Se pagan los cinco días del padre, al 100%, y ese corre la responsabilidad del patrón. Ahorita que va a haber el cambio, que ya van a ser 20 días, por eso es que estaba la discusión de que si se aprobó o no aprobaba, porque los patrones decían, oye, pues son 20 días, ¿cómo los voy a pagar? ¿no? Son mucho tiempo. Entonces es por eso que ahorita que se va a hacer la reforma, que ya van a ser 20 días, esos 20 días igual ya van a ser a cargo del IMSS, ya los va a pagar el IMSS. ¿El 100% los 20 días? Exactamente, los 20 días, el 100%. Uy, entonces también va a bajar la cantidad. Si, si te tienes registrado con un salario menor al que ganas realmente, pues sí. Que es lo más usual en este país, es lo más usual. Bueno, ahora en el tema de la paternidad, decíamos que las leyes en México son maravillosas para el trabajador, por lo menos en el papel, ¿no? Imagínate 20 días, no sé cómo esté el mundo en esta materia, si sean los mismos o sean más, pero tener 20 días para estar con tu bebé recién nacido, deben ser maravillosos, ¿no? Sí, la mayoría ya están aumentando a 20 días, la mayoría ya ve que como pertenecen a organismos internacionales. Y la OCDE, ¿no? A los que estamos nosotros afiliados ahí, estamos en esos grupos de país. Exactamente, la OCDE casi siempre es la que está recomendando, recomendando. En este caso igual a UNICEF, este, menciona, por ejemplo, en la paternidad, dice, la licencia de paternidad remunerada ayuda a los padres a establecer vínculos con sus hijos, contribuye al desarrollo saludable de los lactantes, y los niños reduce la depresión materna, porque, pues sí, la mamá ya se siente acompañada, no se siente tan sola, ¿no? Si va a estar el papá a 20 días con ella, pues se siente, reduce la depresión materna, y aumenta la igualdad de género, ¿no? Exacto. Tanto madre como padre, pues tengan días de descanso cuando nace uno. No, claro que sí, lo hemos dicho hoy, ¿no? O sea, y ya, ay, tu hijo quiere esto, ve por eso, ay, se me antojó esto, ay, lava los pañales, y ahí está el hombre, ¿no? Sí, está el hombre ayudando. Acompañando, claro que sí, bueno, pues maravillosos estos 20 días, que hay que dedicarlos para lo que son. Ahora, Gerardo, digo, es una realidad que en México hay trabajadores, hay padres de familia que tienen, pues un hijo por otro lado, digamos, digo, y a lo mejor se escucha mal, pero la ley aplica para, no tiene límite, digamos, si tienes dos hijos, evidentemente con una persona diferente, ¿verdad? No puede ser, o a lo mejor sí se puede ser, pero muy complicado, dos veces al año, ¿aplican estos permisos dos veces al año? ¿Está considerado eso? Sí, pues es que la ley menciona, en sí, si leemos este artículo, dice, son obligaciones de los patrones, otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y de igual manera en el caso de adopción de un infante. De sus hijos, ¿no? Dice del matrimonio que esté ahí con papel ni nada, ¿verdad? No, siempre que nazca un hijo de él, pues sí tendría derecho conforme a la ley de tomarse de sus cinco días posteriores. Desde luego no es deseable, ni lo estamos recomendando, estamos visualizando una situación que se puede generar, ¿no? En el caso de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, en este caso estamos hablando de la paternidad. Perfecto, ahora, estamos hablando de estos temas, cuando nace un bebé, pero cuando fallece una persona, ¿también la ley marca algo? No, en caso de fallecimiento no marca la ley, este, que sea algún permiso obligatorio. Nada. No, no, igual son de las cosas yo creo que se van a ir cambiando, porque se va ahorita, este, la ley va cambiando, es más flexible en algunos casos, como en este caso de paternidad. Por ejemplo, ahorita hay una incapacidad que se les da a las personas cuando tienen un hijo con cáncer, para acompañarlo. Ahorita igual se acaba de lograr que aparte del cáncer, ya sean otras enfermedades, que se demuestre que los padres tienen que estar al 100%, como este otro tipo de discapacidades que tenga el niño, ¿no? Claro, alguna operación de alto riesgo. Sí, 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 o te digo, alguna enfermedad que tenga algún niño, o discapacidad que haga que los padres tengan que estar al 100%, así como en el cáncer, ya se logró igual eso apenas, y pues la ley sigue avanzando, entonces yo creo que posteriormente, cuando sea el caso de fallecimiento, pues también se habrá que otorgar algunos días, ¿no? Sí, sobre todo hay gente cercana, ¿no? La esposa, el padre, no sé, no sé. Sí que ahorita, pues los patrones son sensibles, y yo he visto que cuando pasa eso, pues al menos uno o dos días, pues sí se le entrega al trabajador, que hay algunos que no, son muy exigentes, pues a veces los quieren hasta correr, ¿no?, cuando faltan por esa situación. Sí, qué triste, pero bueno, si es otro tema a observar, vamos a ver qué dicen los legisladores, ¿no? Correcto, sí. Ahorita es la celebración, la paternidad, la maternidad, pero también ese es el inicio de la vida, pero también llega el final de la vida. Exacto, correcto. Muy bien, entonces en resumen, además de estos días, por supuesto, de vacaciones, también, bueno, no de vacaciones, diríamos, ¿cómo le llamamos?, de azueto, de no ir a trabajar, aparte de estos y los feriados, que esos son obligatorios y esos son para todos, ¿verdad?, ¿hay alguna otra cosa más que permita no ir a trabajar a hombres o mujeres? Pues no son los descansos obligatorios. En el caso de las, de lo que son las, las madres trabajadoras igual, después, cuando ya regresan a sus labores, marca la ley que tienen prácticamente igual, este, obligatoriamente el patrón les tiene que dar dos descansos de media hora para que puedan dar, este... Ah, amamantar al bebé. Amamantar al bebé, exacto. O menciona que se puede acordar que si no es posible esas dos, este, prórrogas, se puede reducir lo que es la jornada laboral. Ya. Entonces, en lugar de que vaya y le lleven al bebé y lo amamante, esos, esos media hora y media hora, se le permita, este, salir una hora antes de su trabajo, este, se puede hacer ese arreglo también. Claro, que sería lo más práctico, ¿no? Sí, sería lo más práctico. La gente que se está llevando al bebé y todos los días en el camión, ahí, esperar, ahí, ya el niño está llorando, ahí, ¿no? Bueno, en fin. Sí, aparte que las condiciones a veces de los trabajos no son, este... Claro, adecuadas. Y apropiadas adecuadas, ¿no? Ahorita hay una, ¿cómo le llaman? Unas salas de lactancia en algunos organismos, ¿no? Pero, pues, son muy pocas todavía, ¿no? Sí, son muy pocas, sí, porque la ley sí lo menciona que el patrón tiene la obligación de, pues, tener un lugar, este, cómodo y adecuado para esa opción. Claro, para esta práctica, muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Si no hay otro apunte. No, nada más mencionar que, este, mencionábamos que el, lo que es la incapacidad de las madres trabajadoras las pague el IMSS, pero, pues, se tiene que cumplir el requisito claro de que la trabajadora, pues, esté registrada en el IMSS. Claro. Menciona la ley que, en caso de incumplir con ese, este, requisito de que esté inscrita, pues, ya corre a cargo del patrón, pues, hacer el pago de las 42 semanas antes y 42 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que el, que yo tenga una trabajadora que no está registrada en el IMSS, no me, este, exime a mí como patrón, pues, de darle los 42 días antes y 42 días posteriores y yo hacerle el pago. ¿Por qué? Porque al final es una obligación que está en la ley federal del trabajo y, pues, se tiene que cumplir, ¿no? No tiene nada que ver con que yo la tenga registrada en el IMSS o no la tenga registrada en el IMSS. Ok, eso es muy importante. Es un acuerdo, ¿no? Porque incluso la trabajadora podría inconformarse ante la autoridad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque al ser un derecho que ella tiene, que está en la ley federal del trabajo, pues, igual, este, si no le entregan los 42 días antes y posteriores y no se los paga el patrón, pues, sí, es muy fácil que vaya, demande y, pues, este... ¿Altas probabilidades de ganar? Sí, sí, porque, pues, no, no está ni registrada en el IMSS y, pues, sí le tienen que dar, este, ese derecho que ella tiene, ¿no? Como madre. Perfecto. Y, por último, ¿para cuándo estaremos viendo los 20 días de paternidad? ¿Será este mismo año? Se esperaba que se aprobara antes de que se terminara... ¿La legislatura? En abril, pero no fue posible. No, ya no, entonces ya no. Entonces, lo más seguro que... Ya están empacando. Puede ser que ahorita que empiece la nueva, quizás, este... Pues, a lo mejor en diciembre, quizás ya esté aprobado, ya sean los 20 días para el siguiente año. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues, muchas gracias, Gerardo Flores Bautista, maestro de impuestos del Grupo CAIS, por esta información tan útil y tan valiosa que todos aprendemos para conocer la ley, conocer nuestros derechos en temas que pocos se difunden. Gracias, Gerardo. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, Gerardo.